Pues estoy con Don Raúl Hernández, una leyenda viviente de la música norteña, me dio mucho gusto coincidir con él en esta ocasión aquí en el hotel, estamos con todas las ganas de poderlo conocer más a fondo, vi algo tuyo Don Raúl, de tus entrevistas que has hecho tú y me gustó una que te hicieron, que es un señor creo que de radio un poquito, que hablaba como... Radio Show en Guadalajara, sí. Que hablaba como colombiano, no, como... Es argentino, el personaje este, sí, fíjate que sí, gusto saludarles a todos, un abrazo. Muy sincero, muy cariñoso, amigo Raúl Hernández. Pues aquí estoy, yo soy admirador, te sigo mucho, ya tengo más de dos años, creo que te sigo. Muchas gracias Don Raúl, no me lo imagino la verdad. Y quería estar contigo, nomás que no hallaba la forma y ya le dije a Roque, a mi representante, oye, ahora que vamos a Monterrey, dilo, a ver, comunícate con esta persona, a ver si nos puede dar la oportunidad, porque siempre hay que pedir oportunidades. Yo no creas que soy el artista que espero que me busquen, no, yo donde me gusta ahí voy. Así es, yo cuando oí su música de los Tigres del Norte, de ti Raúl, luego, luego me encantó tu voz. Ah, gracias. Te lo sigo honesto, no sabía que tú hubieras grabado también la de Cruz de Palo. Hay historias en esas canciones, por ejemplo, si empezamos en 1970, cuando yo empecé a grabar el 70, el disco La Camelia. La Camelia. Ahí, yo fui el primero que grabé con saxofón, la canción de La Moneda, que es de Don Paulino Vargas. Ok. Entonces, me funcionó la canción, sin que tuviera radio ni nada, yo creo por el estilo de voz, el timbre de voz, no sé. Después grabé la de Romance Oculto, yo siempre fui el del saxofón. Órale. Porque le metimos saxofón a La Camelia, se grabó una polca que se llama El Recreo, creo, y no sé qué otra polca, o un chotis, no sé qué, no me acuerdo bien. Lupe Olivo, ya. Don Lupe Olivo. Pero de repente, pues ya me funcionan las dos cancioncitas, este, y de repente me dicen, no, pues es que Hernán ahora va con saxofón, tú, ¿no? Vámonos. Pues se graba la carta abierta, se graba, pero en ese entonces cuando se graba la carta abierta cambiamos de disquera. En México se cambió a, en Estados Unidos siempre fue fama, hasta que brincamos a. Discos fama. A Fonovisa, primero fue Profono, después Fonovisa, pero en México fue Golondrina y fue Gama. Ok. Entonces ahí ya Hernán grabó con saxofón, en ese inter, Rosita Olivo, la carta abierta, entonces a mí ya no me dejaron grabar con saxofón. Porque ya no sé. Vieron que agarró un poquito más de vuelo. Sí, porque yo tenía más vuelo con saxofón, pero ellos quisieron meter a Hernán. Entonces ya sí se fue, pero en eso pasaron esas dos canciones, porque Hernán sí lo tocaba mucho en la radio. Y hubo un bache, no sé si te acuerdas, un disco de Estado de Estudio Azul, que es el número 8. Ahí se nos viene la canción de La Cruz de Palo. Que esa fue la que levantó ese disco. Esa está buena. Esa la cantaban también Antonio Aguilar, ¿no? Sí, creo que sí. Pero fue casi casi parejando. Entonces yo la grabé esa canción en ese disco, porque ya no, pero ya la grabé sin saxofón y funcionó. Sin radio, ¿eh? Entonces yo creo que ya de ahí para adelante, pues ya, no pues Hernán saxofón, no tú solista. Me meten a grabar solista y como te digo, yo nunca renegué de nada, yo siempre pues lo que me digan yo hago. O sea, pues me sacan de lo del saxofón, me meto con La Cruz de Palo, funciona. No, pues, ¿qué otra, no? Pues, cariño de Andorra. Cariño. Otro trancaso. No, pues, ¿sabes qué? Ya si solista tanto no, este, ahora el dueto. El dueto es con Eduardo. El mar de vino, Diamante Negro, Ramiro Sierra. O sea, la de tan bonita, que nadie las pudo parar, ¿eh? ¿Eso quién lo decidía? ¿El acomodo o Bucán? El acomodo lo decidíamos nosotros. Ahí tenía mucho que ver Enrique Franco, pero más Enrique estaba cargado para el lado de Jorge. Ok. Como que las opiniones de nosotros no contaban y Jorge siempre se enfocaba o le pedía más opiniones a Enrique. Ok. Pero siempre fue, pues, fue algo que nos nacía ser. Siempre agarrábamos las canciones que queríamos grabar, este, cada quien. Pero sí se dieron esas situaciones ahí conmigo. Y ya, pues, eh.